solo hay no muera solo hay no muera pero dice metanse todo dentro y empiecen la pelea este lo que tener afuera como en sureste lo tenga el asesino como por el lado derecho y comene todo lo que la parte de atrás y linda esta muriendo esta muriendo linda linda presionamos presionamos pisamos Pisamos, pisamos, pisamos para adelante Pisamos para adelante, dale que lo estamos sacando Que no salgan de las puertas, que no salgan de las puertas Tormenta la puerta, tormenta la puerta Tormenta la puerta y no lo dejen salir Linda, 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 presionamos Los asesinos, los necesitan la parte de atrás Cortenle la rotación, cortenle la rotación No lo dejen salir, los asesinos corten la rotación No lo dejen salir, vamos, métale huevo Métale huevo, métale huevo, que no se pueden ir Empezamos a comer, empezamos a comer Linda, están muriendo, están todos dibufeados Necesito un clap el mail Clap el mail, clap el mail Linda, 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 son tanques, presionamos, presionamos Miren al lado este, miren al lado este, miren al lado este Seguimos dando vuelta, seguimos la calesita Seguimos la calesita, seguimos la calesita, vamos Entren adentro, entren adentro, todos los que están afuera entren adentro Todos los que están afuera entren adentro y empiezan a ayudar acá Linda, linda, están saliendo por la puerta azul Puerta azul, puerta azul, puerta azul de fuerte, no los dejen ir No los dejen ir, no los dejen ir Atento, atento que nos quieren comer, los que estén afuera busquen puerta azul Los que estén afuera busquen puerta azul El resto no sale, el resto no sale, come lo que está adentro El resto no sale y come los que están adentro Busquen su puerta sur, necesito los de afuera Dejen todo lo que están haciendo y busquen puerta sur Que necesitamos salir Vamos, puerta sur, puerta sur, mírme puerta sur Los que estén afuera Vamos, coman, empiezan a comer Y molestenlo ahí, voy a salir yo que soy tanque Vamos, si están ahí están conmigo Atentos Salí, 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 empezamos a salir Empezamos a salir y los comemos Empezamos a salir y los comemos, vamos, vamos Murad del fuerte, murad del fuerte Murad del fuerte